Amigo Búscalo, no pierdas ya más tu tiempo Que frágil y misteriosa la vida se va volando Hoy hablé con Dios por amor Lloro por vos Hoy alcé mi voz Por amor Canté por vos Sé que la vida del hombre Es como la flor del campo Que se muere marchita Si Cristo no entra en su vida Así como la neblina Que pronto desaparece Así es la vida del hombre Sin Cristo no permanece Búscalo No pierdas ya más tu tiempo Que frágil y misteriosa La vida se va volando Búscalo Búscalo No pierdas ya más tu tiempo Que frágil y misteriosa la vida se va volando Hoy hablé con Dios por amor Canté por vos Canté por vos Hoy alcé mi voz Amor Lloré por vos Hoy hablé con Dios Por amor Por amor Por amor Lloré por vos Hoy alcé mi voz Por amor Canté por vos Búscalo 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 No pierdas ya más tu tiempo Que frágil y misteriosa la vida se va volando Búscalo Búscalo No pierdas ya más tu tiempo Que frágil y misteriosa la vida se va volando Esta es la historia real Que hoy les quiero platicar Que imprescindiblemente tal vez Tengamos que llorar Porque me identifico yo y te identificas tú Un hombre Sucumbiendo ante la muerte Tomó de la mano a su hijo Y le dijo Juan Voy a partir con el Señor Aquel Jesucristo que tú me presentaste Viene cruzando el río cristalino Para cargarme en sus brazos Juan Prométeme hijo mío Que aunque pasen los años Jamás te apartarás del evangelio Y cuidarás por siempre A tu hermano menor Juan apretó la mano a su padre Y le dijo Padre Puedes morir tranquilo Aunque pasen los años Te prometo Cuidaré por siempre a mi hermano menor Y jamás me apartaré de Jesucristo Los años pasaron Juan se convirtió en un fiel predicador del evangelio Pero su hermano menor Se perdió en las cantinas En las drogas, en el tequila Una noche en la cantina Con un puñal asesino Le traspasó el corazón a su amigo Al verlo caer lo levantó Pretendiendo volverlo a la vida Lo sacudió una y mil veces Tan solo consiguió Manchar su ropa con sangre Arrojó el cuerpo al suelo Salió huyendo como un cobarde Y llegó a refugiarse a la casa De su hermano mayor Juan el predicador Tocó la puerta Juan Abre por favor Abre, date prisa hermano mío ¿Qué has hecho hermano? Mira tu ropa manchada de sangre No me digas que has matado Sí Escóndeme hermanito La justicia viene por mí Sabes Las leyes de este país dicen Que el que mata debe morir Y yo he matado a mi amigo en la cantina Y tengo miedo hermano Tengo miedo De repente afuera se escuchó un grito Enquerrador Cobarde Cobarde Sal con las manos en alto La casa está rodeada No tienes esquepatoria Aquel criminal se dobló de rodillas Y empezó a llorar ¿Ves Juan? Ya viene por mí la justicia Me van a matar De repente Un recuerdo invadió la mente De Juan el predicador Sus ojos Se llenaron de lágrimas Se acercó con tanto amor Lo abrazó y le dijo No Tú no vas a morir hermano Tú no vas a morir mi hermano ¿Cómo? ¿Cómo dices que no voy a morir? ¿No sabes que las leyes dicen Que el que mata debe morir? ¿No escuchas los gritos Del oficial allá afuera llamándome? Sí Hermano Dice su palabra Cuando tú te perdías en las cantinas El que tiene a Cristo Tiene la vida Yo predicaba el Evangelio de Jesús Porque para mí el vivir es Cristo Y el morir es ganancia Yo no le temo la muerte hermano Oh gloria a Dios Porque para mí el vivir es Cristo Y el morir ganancia Dame hermano Dame tu ropa manchada de sangre Ponte tú mi vestidura blanca El juez creerá que yo soy el culpable Y que tú eres inocente Rápidamente cambiaron de ropa Le dijo escóndete Escóndete el alcohol hermanito La puerta cayó al suelo Los judiciales empezaron a maltratar A Juan el predicador Lo sacaron de rastra Lo llevaron para la cárcel Al otro día por la mañana Está formado el batallón Que sentenciará a Juan el predicador Juan alzó los ojos al cielo Señor Perdóname padre Tú sabes que yo no soy culpable Tú sabes que yo no soy un criminal Pero amo tanto a mi hermano No podría verlo morir en este lugar Prefiero dar mi vida por la vida de él Prefiero dar mi vida por su vida El juez se acercó y le dijo Muchacho Hay algo que yo no comprendo Aquí en este lugar han muerto Muchos criminales Muchos delincuentes Muchos violadores Pero en tus ojos Hay algo diferente Tu mirada Infunde amor Tu mirada Infunde ternura Infunde paz Juan le dijo Señor juez Es que yo tengo a Cristo En el corazón El juez se retiró Sin entender Juan le dice Señor juez Señor juez Por favor escúcheme En pocos minutos Cuando usted vea Mi cuerpo tirado en la loza Ya sin vida Hágame el favor De llevar esta carta Para mi hermano menor Y ahí está la dirección Te prometo Que así será Muchacho De repente Se escucharon los disparos El cuerpo de Juan Cayó inerte al suelo El juez El juez llamó a un soldado Y le dio la carta Voy a la casa de este muchacho El soldado fue Entregó aquella carta Abrió la puerta Del hermano menor De Juan Y empezó a leer Aquella carta Hermanito En este mismo momento Cuando tú estés Leyendo esta carta Yo estaré muriendo Con tu ropa manchada De sangre Allá en la cárcel Por tu delito Por tu pecado Pero hermano Yo no le temo A la muerte Para mi el vivir Fue Cristo Y hoy el morir Ganancia Solo te pido Un gran favor Hermano mío No vuelvas a manchar La vestidura blanca Que te dejé No la vuelvas a manchar Con sangre Nunca más Aquel criminal Apuñó en sus manos La carta Y empezó a correr Llegó y pateó La puerta de la cárcel Hasta llamar La atención del juez Señor juez Señor juez Escúcheme por favor Que quieres muchacho Es que aquí Se va a cometer Una injusticia Ese hombre Que van a matar No es un criminal Él se puso Mi ropa manchada De sangre Él dice ser culpable Pero él es inocente Mire señor juez Sacó de la cintura El puñal A un manchado Con sangre Dijo mire Este es el puñal Con que yo maté A mi amigo Yo soy el criminal Yo soy el delincuente El juez se queda mirando Tú Tú si tienes La mirada De un criminal Tú si merecías Morir sin contemplación Tú si merecías Ser ejecutado Sin lástima Pero mira Asómate muchacho ¿Ves ese cuerpo Manchado de sangre Allá tirado en la loza? Oh no señor juez Es mi hermano Juan Si Lo lamento Ya no se puede hacer nada Tú merecías morir Pero él dijo ser culpable Su muerte es válida Su muerte es válida Ya no se puede hacer nada Pero es que Él Él es inocente Lo entiendo Lo comprendo muy bien Pero su muerte es válida Él dijo ser culpable Vete Vete muchacho Ya no se puede hacer nada La palabra de Dios dice en San Juan Capítulo 15 Versículo 13 No hay amor No hay amor más grande Que este Que uno de su vida Por su amigo Amigo Su muerte es válida Allá en la cruz del Calvario Jesucristo Él se puso tu ropa manchada Inmundicia Él no quiso verte morir Él no quiso verme morir Él dio su vida por ti Él dio su vida por mí Hoy Hoy solo te pide Ya no manches La vestidura blanca Que te dio Jesucristo No la vuelvas a manchar Con sangre No la vuelvas a manchar Con inmundicia Vete Eres libre Jesucristo Mi hermano mayor Él dio su vida por ti Él Él dio su vida por mí Su rostro maltratado Recuerdo yo a diario Su caminar cansado Por rumbo hacia el Calvario Resuenan en mi mente Los golpes del martillo Que clavaron las manos Que nunca habían pecado Heridos pies descalzos Que afrontan su destino Se escucha un latigazo Sobre su cuerpo herido No puede caminar Y al caer sobre el camino Tan solo escucha un grito Levántate maldito Tiene sed de amor De algún humano Que le tenga compasión Sangra su rostro Tiene roto el corazón Si nos dio amor Porque le pagan Porque le pagan Con traición Jesucristo Jesucristo Él Mi fortaleza La razón de mi existir En delicados pastos Me pastorearán Su sacrificio Mi alma nunca olvidará Mi alma nunca olvidará Tiene sed de amor Tiene sed de amor De algún humano Que le tenga compasión Sangra su rostro Tiene Tiene roto el corazón Si él nos dio amor Porque le pagan Con traición Jesucristo Jesucristo Él Mi fortaleza La razón de mi existir En delicados pastos Me pastorearán Su sacrificio Mi alma nunca olvidará Loco Ese loco Loco Lleluya Ayer Por la mañana De alguna ventana Me gritaron Loco Se ríen De mi locura Me gritan Aleluya Es que nunca entenderán Qué manera de amar La suya Es verdad Que estoy muy loco Loco y muy enamorado De un ser varón Y divino Que mi vida Que mi vida Ha transformado Me sacó del muladar Siendo yo tan miserable Me trató el tan amable Y ahora yo soy su heredero Jehová 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 Mi alma te alaba Mi corazón te añora Mis labios te confiesan Jehová Tú eres y serás Tú eres y serás Ni antes ni después Amar a otro Dios Mi alma no podrá Ayer por la mañana De alguna ventana De alguna ventana De alguna ventana Me gritaron Loco Se ríen De mi locura Me gritan Aleluya Es que nunca Es que nunca entenderán Que manera de amar La suya Es verdad Que estoy muy loco Loco y muy enamorado De un ser varón El divino Que mi vida ha transformado Me sacó del muladar Siendo yo tan miserable Me trató el tan amable Y ahora yo soy su heredero Jehová Mi alma te alaba Mi corazón te añora Mis labios te confiesan Jehová Tú eres y serás Ni antes ni después Amar a otro Dios Mi alma no podrá No, 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 no No, 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 no Amar a otro Dios Hay cuantos como yo, que nacen pa' cantar Si son pobres como yo, nadie los quiere escuchar No hay dinero pa' empezar, es mejor de yo ni hablar Hay cuantos como yo, que mueren sin triunfar Mi carrera de canto, comenzó en mi habitación Las paredes me gritaban, eres todo un triunfador Pero se abre la ventana, y grito la realidad Pobre loco soñador Cuando miro a los artistas, cantar por televisión Me reclama la ilusión, no comprendo la razón Las canciones de fracaso, de amargura y de traición Hacen daño al corazón Al mundo le quiero contar Que el gran amor de Jesucristo Pudo cambiar a un drogadito en pedernido en el licor Porque razón me he de callar Mi canto no arrastra dolor Traigo un mensaje del Señor Que quita penas y dolor Como la rosa del jardín Por falta de agua se murió Como la arena de los mares Que el viento se llevó al pasar Así mi vida puede ser Si nunca llegan a entender Que yo nací para cantar Que yo nací para triunfar Raúl Velasco presentaba Cuando el artista cantaba Loco el público gritaba Lo viendo su actuación Mientras yo en mi habitación Mi crecer bella ilusión Un día México llegar Y cantar esta canción Si nací para cantar Porque me quieren callar Porque más bien no escuchar Un mensaje del Señor Yo le digo al drogadicto Al alcohólico, al perdido No se rinda hay esperanza No se rinda hay esperanza Porque Cristo está vivo Y al mundo le quiero cantar Que el gran amor de Jesucristo Pudo cambiar un drogadicto He dernido en el licor Porque razón he de callar Mi canto no arrastra dolor Traigo un mensaje del Señor Que quita penas y dolor Como la rosa del jardín Por falta de agua se murió Como la arena de los mares El viento se llevó al pasar Así mi vida puede ser Si nunca llegan a entender Que yo nací para cantar Que yo nací para triunfar Para el líder más grande del mundo Quiero hacer mi mejor canción No con letra de un diccionario Quiero letra de un corazón No pueden los teólogos No pueden los teólogos Ni pueden los poetas Inventar alguna letra Que describa tu grandeza Eres el amor de mis amores Vida mía Eres esa flor Eres esa flor La que nunca ha llevado espina No es amor barato No es amor de un rato No es amor ingrato Eres el amor de mis amores Vida mía Eres el sosiego De mi llanto Y te amo tanto Que me mojo No es amor de un rato No es amor No es amor ingrato No es amor ingrato No es amor de un rato No es amor ingrato No es amor ingrato No es amor de un rato No es amor No es amor de un rato No es amor 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 Esto es el fulgor, que enciende el fuego de este amor, y me siento perdido, sin me faltar a su calor. Hoy sigo las pisadas de Jesús, mi vida ha cambiado con su luz, no olvido el sacrificio, que en la cruz por mi pagó, y la libertad me dio. Él es maravilloso, sí, 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 Él es lo más hermoso, sí, 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 no hay nadie tan glorioso como Él, por eso yo le canto y cantaré, que Jesucristo es el fulgor, que enciende el fuego de este amor, Y me siento perdido, sin me faltar a su calor, hoy sigo las pisadas de Jesús, mi vida ha cambiado con su luz, No olvido el sacrificio, que en la cruz por mi pagó, y la libertad me dio. Él es maravilloso, sí, 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 Él es lo más hermoso, sí, 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 no hay nadie tan glorioso como Él, Por eso yo le canto y cantaré, que es maravilloso, sí, 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 él es lo más hermoso, sí, 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 no hay nadie tan glorioso como Él, Por eso yo le canto a Él Me aparto de ti, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, Mi pecado, mi pecado, yo que arrepentido a tus pies había llegado, y al mirarme, llorar como un niño, Me trataste con tanto cariño, y hoy que he vuelto a perderme en el mundo, como duele el haberte fallado. Solo tú, solo tú, no tuviste errores, y por eso tú eres, señor de señores, solo tú, siempre fuiste luz, Por eso te adora, Salvador Jesús. Me aparto de ti, otra vez, otra vez, mi pecado. Yo que arrepentido a tus pies había llegado, yo que arrepentido a tus pies había llegado, Solo tú, solo tú, solo tú, no tuviste errores, y por eso tú eres, señor de señores, solo tú, siempre fuiste luz, Por eso te adora, Salvador Jesús. Carcenero, 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 car Yo gritaba sin parar y aquel viejo carcelero me venía a predicar No es la celda ni el candado que te tienen prisionero Son tan fuertes las cadenas que te ha dado mal pecado Como ríos de agua viva corren hoy por mi interior Desde que inyecten mis venas una dosis superior Hay vida nueva en Cristo, Jesús cambió mi vida de tinieblas En luz cada mañana al drogadicto yo le diré Que hay vida nueva en Cristo, Jesús cambió mi vida de tinieblas En luz con mi guitarra al drogadicto yo le diré Para ti que el sol no brilla y que toda esa amargura En mi canto hay esperanza, pon en Cristo tu confianza Se ha pagado un alto precio, se ha pagado con dolor Hoy le grito al mundo entero, Cristo es mi libertador Hay vida nueva en Cristo, Jesús cambió mi vida de tinieblas En luz cada mañana al drogadicto yo le diré Que hay vida nueva en Cristo, Jesús cambió mi vida de tinieblas En luz con mi guitarra al drogadicto yo le diré Hay vida nueva en Cristo, Jesús cambió mi vida de tinieblas En luz cada mañana al drogadicto yo le diré Que hay vida nueva en Cristo, Jesús cambió mi vida de tinieblas En luz cada mañana al drogadicto yo le diré Gracias por ver el video Gracias.